Sí, pues muy feliz de estar de regreso con el equipo y arrancando esta etapa en el frío aquí en Estados Unidos, pero feliz de estar aquí y el equipo ya se está incorporando juntos y ojalá podamos tener un juego que resulta en nuestro favor y jugamos un partido muy bien que nos prepara para los últimos juegos que faltan. Sí, yo he hablado con él durante el tiempo que no estábamos en la temporada y pues hablando de cosas como podemos mejorar y pues llegar a este momento y solo poner el esfuerzo para llegar a un nivel que nosotros estamos cómodos y felices con y enfrentarnos con un equipo muy difícil, pero vamos a echar el esfuerzo para darles un juego muy difícil. Pues nunca es fácil jugar afuera de casa y mucho menos contra los equipos que son así de fuertes, así de nivel alta como Estados Unidos y Honduras que vamos a ir a jugar en un área difícil, donde tienen aficiones que nos van a hacer el partido más difícil, pero con la misma mentalidad de salir allá a jugar un juego bueno y darle el esfuerzo que necesitamos para salir arriba.